No ha aprendido nada del COVID, no ha aprendido nada de, por ejemplo, que la salud es lo más importante y sin la salud no se puede hacer nada, por más dinero que tenga, por más de lo que sea, el hombre no ha aprendido, no quiere, por ejemplo, hasta ahora firmar el convenio del hospital. No se dirige a los guaracinos, no se dirige a los serranos, no se dirige a los ancallinos. Lo único que haces es inaugurar, bueno, las obras allá en Chimbote. Pero ¿y qué? Ancas no solamente es Chimbote, Ancas también es guarac, es guaripomabamba, piscobamba, sí. ¿Eso qué demuestra? ¿Que él no está muy bien en salud entonces? Seguramente, ¿no? Seguramente, pero no creo, yo más bien creo que él no quiere venir a guarac, no quiere invertir en guarac, no tiene nada para guarac en las manos, no tiene nada para ofrecer aquí en obras. Ese yo creo que es más el tema. ¿Qué hacer? Bueno, hay que seguir insistiendo, ¿no? Pero ya se compró, ya dice, los kits para la revocatoria. ¿Usted cree en la revocatoria, Salcedo? Bueno, se viene un tema electoral, un proceso electoral y se viene una revocatoria. Entonces, yo creo que ahí va a haber mucha confusión, posiblemente después, después de las elecciones, tal vez. Pero en este momento una revocatoria, más yo creo que va a ser una indignación de la población por el momento. En ese sentido, pero si no está el gobernador quien está, pues es su gerenta. Usted puede ver cómo se mueve como pez en el agua. Ah, bueno, pero la gerenta al final desconoce los temas de nuestra región, desconoce las necesidades de nuestra región. No tiene ningún compromiso con nuestra región. En Guaraz tampoco ha hecho ningún anuncio para alguna obra interesante, importante en Guaraz, ¿no? Lo único que se ve es que por ahí están botando la plata, tal vez en obras sin trascendencia, en tiempos de pandemia, ¿no? ¿En esta botada de plata, como usted lo dice, hay algo, pero, Guaraz? No hay nada, nada, señorita. Usted puede ver en las calles, puede ver en los colegios, en las postas, en el hospital. No se ve una inversión importante, interesante, necesaria. ¿Cómo que?